Ya estamos de regreso para continuar con otras informaciones en esta edición Cable Noticias sábado. ¿Tiene alguna actividad para el día de hoy? Si no la tiene, este sábado en Pensar Chile, ubicado en Angamos 1850 Barrancas, se llevará a cabo la presentación del libro La Esfinge en el Espejo de Francisco Rivas Larraín. Vamos a lanzar un libro único en nuestra provincia, en Pensar Chile, en Angamos 1850, escrito por un distinguido médico neurólogo, el doctor Francisco Rivas Larraín, quien postula al Premio Nacional de Literatura. Y todo esto aquí en San Antonio. Fíjese que este destacado facultativo ya ha escrito más de 10 novelas y trabaja aquí en nuestra provincia y es parte de nuestra sociedad. Es por ello que este lanzamiento tiene dos cosas interesantes. Una, quienes van a exponer el libro y otra, quienes van a contestar sobre esta obra literaria que ha hecho este médico único en San Antonio. Y en esta ocasión nosotros no solamente vamos a tener el libro, sino que vamos a poder distribuir el libro a un módico precio para que usted pueda adquirirlo, aprender, saber, ilustrarse y gozar con la literatura.